El libro del Deuteronomio En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo El Señor tu Dios, te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos Guárdalos por lo tanto y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma Hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios Pero solo si tú caminas por sus sendas, guardas sus leyes, mandatos y decretos y escuchas su voz Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad Como Él te lo ha prometido Pero solo si guardas sus mandamientos Por eso Él te elevará en gloria, renombre y esplendor Por encima de todas las naciones que ha hecho Y tú serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios Como Él te lo ha prometido Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus consignas Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos Quiero guardar tus leyes exactamente Tú no me abandones Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Oísteis que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Llorad por los que os ultrajan y os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y hace llover sobre justos e injustos Porque si amáis a los que os aman ¿Qué recompensa tendréis? No hacen los publicanos lo mismo Y si saludáis a vuestros hermanos solamente ¿Qué hacéis de más? No hacen los publicanos lo mismo Sed pues vosotros perfectos Así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto